Siempre los lombicos me quedan en casa para les cantar Preparo la papa y una ciudad a siempre besa Yo estoy divorciado hace cuatro años, pronto llena Pero mira como me salto con toda la vecina Quieren probar Que no me pongan en la puerta, que me lo hago sin leerlo Que ha estado hablando en la cárcel, que nunca se está bailando Que no me pongan en la puerta, que me lo hago sin leerlo Que ha estado hablando en la cárcel, que nunca se está bailando Para mi vida tiene el peor para que se no más queda la carnet. La quiere coger, pero no se puede porque ya fue todo el río. Ya probó la yuca que yo entera se va a pasar. No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando Está bajando la carne y la ruta me está rojando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la noche Está tocando la carne y la ruta me está rojando No me toquen la puerta que estoy rojando Cuando me preparo con mi guitarra para que arruinara Y tengo de plata una puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando No me toquen la puerta que estoy rojando cocinando Si le gusta la balaña, el arroz como todo, pa' que tú lo crees, pa' que tú la doña. Si ahora dale a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Esto es lo que me pide estar y no da a vos. Si ahora dale a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Pero yo le toco una joya y me la pido a ver. Si ahora dale a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Oye, yo tengo canola en el choco, mami, algo especial. Para darle a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Hay gente para ganar dinero, y no da a vos. Si ahora le gusta la balaña. Para darle a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Si ahora dale a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Para darle a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Si ahora dale a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Ya dale a Malacá, si ahora le gusta la balaña. Maraca, 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 Mar Gracias, aplauso para los bailadores, regresamos después de un breve descanso, somos la siembra, regresamos.